Bienvenidos a Conexión Sanidad Militar. Avanza el estudio de cero prevalencia de VIH y otras ITS en el subsistema de salud de las fuerzas militares. A la fecha se han aplicado las pruebas en el 87% de las unidades militares seleccionadas para el estudio que busca determinar el índice y relación de estas enfermedades con comportamientos de riesgos para proponer programas de atención integral y preventiva. La próxima semana el turno será para Villavicencio y Puerto Leguizamo. El dispensario médico de Ibagué inauguró recientemente una nueva área de hospitalización. Con modernas instalaciones, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional busca fortalecer los servicios de atención y bienestar de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares en todo el Tolima. Nuestro establecimiento de sanidad militar en Huapi, Cauca, realizó actividad psicoeducativa dirigida al personal orgánico y agregado del Batallón Fluvial de Infantería de Marina. La jornada estuvo enfocada al cuidado de la salud oral y la importancia de la comunicación asertiva. La Jefatura de Salud Fuerza Aérea adquirió cinco vehículos de transporte asistencial para sus establecimientos de sanidad militar en Apiay, Cali y Bogotá. Con esta gran inversión se fortalecerá la atención domiciliaria, la vacunación COVID-19 y el transporte de equipos y muestras clínicas. Hasta aquí Conexión Sanidad Militar. Recuerde que esta y otras noticias las puede encontrar en nuestra página web www.sanidadfuerzasmilitares.mil.com No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como arroba dirsanidadmilitar, en Twitter como arroba sanidadmilco y en YouTube como Dirección General de Sanidad Militar.